Andrés Manuel López Obrador estimó que la licitación para el Tren Maya saldría a más tardar el próximo mes, proyecto que tendrá tres modalidades, con una inversión de entre 120.000 y 150.000 millones de pesos. El presidente de México aseveró que el tren fomentará el turismo e impulsará el desarrollo económico en la región sureste del país, además de que ayudará a difundir la riqueza cultural de México. En ese sentido, aseveró que Calakmul es como el Nueva York de los mayas, de lo más bello que hay, pero poco conocido. Me gustaría que se conociera más y primero que lo conociéramos los mexicanos. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista. Y hasta seis meses sin intereses en toda nuestra tienda. ¿Aceptamos todas las tarjetas de crédito? Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto te atenderemos.